Que en la hinchada de Quilmes había un payaso, ese payaso, mirá, ahí lo tenés, ¿lo vieron? El de Chicago. Bueno, ha venido a fútbol en el bar porque viene a hacer un reclamo. Guarda, eh. Ha venido a hacer un reclamo. Vení, vení, vení. ¿Y viene con la butaca? Vení. ¡Tagones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué hace con la butaca? Chapeta lo anda buscando usted. ¿Dónde me va a encontrar el Chapeta? ¿Y usted está rompiendo la butaca? ¿Por qué está rompiendo la butaca? Los humedros que no echaron agua, hermano. ¿Sabes lo que le hicieron a Cachito? No sabe lo que le hicieron a Cachito. Tomá, Gil, vos. Modulo. Le hables más fuerte porque tiene... Tengo el cepo, el cepo. Encima se me cae de todo acá. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo mojaron los bomberos usted? Sí, me mojaron los bomberos y encima no sabés. A Cachito lo que le hicieron. ¿Qué le hicieron a Cachito? De todo, me lo mojaron. Cachito era amigo mío, jorobadita. No, sí, parece una máquina de coser tapado, pobrecito, así. ¿Sabés cuál es con un payaso? ¿Cuál es? Tirando pedo de colores, hermano. No. De ahí nos tiramos todos. ¿Y usted qué maneja la barra de química? Es que aguantá la camiseta, Gil. No sabés lo que le pasó a Cachito. ¿Qué le pasó a Cachito? Probadita, bonito, una máquina de coser tapado, así. Sí. Se armó el quilombo. Se armó el quilombo. Cachito, andate, Cachito, que nos van a pegar. Los bomberos, chorro de agua, chorro de agua los bomberos. Cachito, andate por atrás. Y nos pusimos a aguantar los trapos. Claro. Le digo, Cachito, andate por atrás. No, probado, Cachito, porcito. Tame la butata, Cachito, mía. Claro, por eso fue la bronca. Por eso la bronca. Encima los bomberos nos mocaron todos. Bueno, bueno. Andá, andá. Me puse el aire con una mina, ¿me dejó? ¿Y? Solo me quería para divertirse. ¡No, no, no, no! ¡Me suelta el aire! Perdí la peluca, perdí la peluca. Tomáte la, chao. Vamos con el top de goles. Tomáte la, tomáte la. Vamos con el top de goles. Adiós. ¡Milto! ¡Milto!